Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. Los Esmeraldas de León tuvieron actividad de pretemporada durante la fecha FIFA del mes de octubre, dos encuentros para mantener a sus jugadores en el mejor nivel posible. En el primero, lograron imponerse ante el equipo de Mazatlán con un tanto solitario, marcado por Emmanuel Gigliotti, en juego que se disputó en Sacramento, California. Con un plantel plagado de buenos jugadores, pero con ausencias importantes de varios que son seleccionados nacionales, el equipo Esmeralda dio muestra de su gran nivel. Después, en un juego que se tuvo que disputar a puerta cerrada en San José, California, ante las chivas del Guadalajara, los leoneses cayeron con marcador de 4x1 y el tanto Esmeralda fue obra del colombiano Andrés Mosquera. Los verdes regresan a la actividad de la Liga MX este 16 de octubre, enfrentando al equipo de rayados de visitantes. Los que arrancaron entre dudas su participación de segunda fecha FIFA en las eliminatorias fueron los jugadores de la selección mexicana, que regresaron a la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a Canadá. Las cosas no salieron del todo bien para el equipo mexicano, que no pudo con el de la hoja de maple, un empate a uno que le quitaba momentáneamente el liderato del octagonal. Sin embargo, los pupilos del Tata Martino se reivindicaron y dieron un gran juego ante Honduras, sacando un resultado importantísimo. El equipo mexicano, con un dominio absoluto, aprovechó para ganar el encuentro con holgura. 3x0 con anotaciones de Córdoba, Funes Mori y el Chucky Lozano, que además fue reconocido por la afición mexicana al finalizar el encuentro. Todavía México tiene un duelo más ante el salvador de visitante. El que está dando mucho de qué hablar nuevamente es el piloto mexicano Checo Pérez, que obtuvo nuevo podio en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Turquía, después de varios intentos fallidos en los grandes premios anteriores. Pero lo más destacado de este resultado fue la manera en la que defendió la posición ante el piloto principal de Mercedes, David Hamilton, que busca pelear por el campeonato con el compañero de Checo Pérez, Max Verstappen, y tras perder la batalla por dicha posición, se quedó fuera de los tres primeros lugares. Sin duda muchísima información, los invitamos a que sigan leyendo las notas en el portal zonafranca.mx. Nosotros nos vemos la próxima semana.